Zamora Boca hace un New Blues de toda la vida, único equipo que lo había emocionado. Yo desde que me fui de New Blues no había derramado una lágrima en un equipo y ahora me pasó. No sé por qué, será los colores, será el sentimiento, será que me hicieron sentir muy bien. Así que bueno, yo la verdad que estoy muy agradecido con eso y lo voy a estar siempre. Esté en Arequipa, no esté en Arequipa, siempre voy a pensar que en Arequipa me han tratado como una persona se merece y como un profesional desea. En una semana decisiva para el técnico argentino, las palabras de agradecimiento no cesaron cuando habló con los medios. Estamos felices por la gente, estamos felices por la ciudad, me siento parte de esta ciudad. Sabe muy bien que está dejando una huella que será difícil de olvidar, pero a la vez entiende que no es imprescindible. He hecho lo que muchos vinieron a buscar durante muchos años y no se ha logrado. Y bueno, nosotros en 11 meses logramos algo importante, así que yo nunca he prometido nada, solamente trabajo y bueno, esto es consecuencia del trabajo. Si no renuevo, no va a pasar nada. Melgar sigue, la institución continúa. Por los sentimientos que hay de por medio, Zamora querría continuar, pero más allá es un profesional y como tal, tiene que actuar. A lo mejor los directivos están pensando otra cosa y están en todo su derecho. O sea, a lo mejor uno a veces se enoja, a veces dice cosas por ahí que no tiene que decir. Y a lo mejor ellos están pensando para el año que viene otra cosa y a mí me parece válido eso. O sea, yo también estoy charlando porque no me puedo quedar como que esperar. O sea, yo voy a esperar hasta último momento a Melgar porque es lo que siento y lo que quiero. Pero si no se da, bueno, tomaremos rumbo para otro lado.